Música Hola que tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor de la borreguita vamos a utilizar los siguientes tonos que son blanco marrón negro verde soft arena amarillo bebé rústico amarillo oro cerámica me voy a apoyar de un tono metálico se llama verde agua si no cuentan con verde agua pueden utilizar verde seco o menta no forzosamente tienen que tener este tono metálico también vamos a utilizar glitter cristal si no lo tienen no se preocupen tampoco lo utilizan vamos a utilizar un pincel número 3 lengua de gato también uno del número 2 o 0 lengua de gato voy a comenzar a trabajar con esta parte de aquí toda la voy a pintar con arena de la misma forma que voy a realizar este espacio la manga el bracito van a realizar este que tenemos aquí voy a pintar todo este espacio con arena ahora vamos a aplicar una pizca de marrón para dar sombra aquí debajo de la manguita recuerden que vamos a usar pequeñas cantidades solamente aplicamos y difuminamos hacia adentro de su bracito voy a girar un poquito mi labor y nuevamente vamos a aplicar sombra aquí junto de su vestido entonces vamos a presentar un poco más si se va a dibujar un poco más ya apagadito y vamos a aplicar una flecha que se va a enseñarles entonces vamos a aplicar en la ruta y vamos a aplicar un poco vamos a aplicar la papel ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco usando pequeñas cantidades también vean solamente vamos a tomar de un lado si y del otro lado no en esta parte de aquí vamos a llevar hacia arriba nuestro pincel aplicamos y difuminamos hacia adentro ahora voy a realizar todo este espacio de aquí con amarillo oro vamos a aplicar amarillo oro de en medio hacia los lados dando movimientos circulares y difuminando solamente aquí cuando vamos a llegar a la orilla solamente vamos a difuminar no vamos a llegar por completo a la orilla con el tono ahora vamos a utilizar una pizca de cerámica en esta parte de aquí vamos a aplicar cerámica para dar sombra igual aquí donde hace doblez vamos a aplicar una pizca de sombra en este espacio de aquí también vamos a aplicar sombra con cerámica solamente será una pequeña cantidad igual aquí al centro vamos a aplicar una pizca de cerámica y vamos a difuminar muy bien con movimientos circulares vamos a fundir muy bien el tono cerámica con el tono amarillo oro vamos a lavar muy bien nuestro pincel vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar amarillo bebé voy a aplicar amarillo bebé aquí en todo el contorno y voy a fundir muy bien con el tono amarillo oro voy girando mi labor y continuamos aplicando y solamente hasta aquí voy a aplicar el amarillo bebé en este espacio de aquí también vamos a aplicar amarillo bebé aplicamos y difuminamos muy bien ahora vamos a aplicar luz con una pizca de blanco solamente serán pequeñas cantidades igual vamos a aplicar aquí en todo el contorno vamos a ir aplicando y difuminando pero muy poquito sin tapar por completo el tono amarillo oro ni el amarillo bebé de aquí hacia arriba también vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí también vamos a aplicar luz con una pizca de blanco solamente aplicamos y difuminamos pero muy poquito ahora voy a pintar esta parte de aquí con rústico ahora vamos a aplicar negro para dar sombra en esta parte de aquí aplicamos y difuminamos hacia adentro de la manguita nos vamos a apoyar del pincel pequeñito para no excedernos y aplicar demasiada pintura ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco vamos a aplicar blanco de aquí hacia abajo solamente aplicamos y difuminamos un poquito giro un poquito mi labor en esta parte de aquí también vamos a aplicar luz con una pizca de blanco aquí voy a aplicar solo una pizca de blanco y difumino hacia un lado y hacia otro en esta área de aquí del vestido toda esta área la voy a pintar con verde soft esta parte de aquí la van a realizar tal cual realizamos los moñitos de su cabeza toda esta área la voy a pintar con verde soft esta manga irá igual que esta ahora vamos a aplicar una pizca de verde agua apoyándonos de un pincel pequeñito en esta parte de aquí debajo de su carita vamos a aplicar verde agua y vamos a fundir muy bien con el verde soft en esta parte de aquí también vamos a aplicar una pizca de verde agua aquí junto de la manga también vamos aplicando y difuminando aquí en todo el espacio junto del moño también vamos a aplicar verde agua aquí en todo el espacio junto del moño también vamos a aplicar verde agua aplicamos y difuminamos hacia adentro de esta parte de su vestido en esta parte de aquí también voy a aplicar verde agua y en el contorno del moñito también ahora vamos a aplicar una pizca de blanco ahora vamos a aplicar una pizca de blanco igual aquí en el contorno de su cuello solamente aplicamos y difuminamos muy bien aquí también vamos a aplicar blanco aquí también vamos a aplicar blanco vamos a aplicar pequeños puntitos en todo el contorno de su cuello y vamos a aplicar blanco esto es opcional no forzosamente se lo tienen que realizar y de esta forma es como vamos avanzando con esta hermosa labor espero que les haya gustado este vídeo y que en casita avancen si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir todos mis vídeos añadirlos a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye